Hola a todos chicos y chicas, durante el primer tercio de 2022 vais a ver muchos guantes exclusivos de SPFootball. El primero de todos, el SMU de Misa Rodríguez. Como he dicho en la introducción, una vez lanzada la colección de Navidad, la colección CHR que lanzamos sobre las Navidades, ahora vienen diferentes meses donde vais a ir viendo diferentes modelos exclusivos de jugadores y jugadoras profesionales. Estas cápsulas que tanto nos gustan, donde les decimos a porteros concretos, diseñad el guante a vuestro gusto y salen cosas diferentes, muy diferentes. En este caso es un modelo de Erhard 3 Pro, el Erhard que conocéis de toda la vida, con las modificaciones que nos ha pedido la portera del Real Madrid y de la selección española, Misa Rodríguez. ¿Cuáles son estas modificaciones? Pues tiene dos historias que contar este guante. Por un lado, una historia de diseño y por otro lado, una historia funcional. Así que vamos a empezar hablando del diseño. La historia principal, esta vez no está basada en todos estos detalles que veis por aquí, porque si habéis seguido un poquito la trayectoria de Misa Rodríguez con SP, veis que es simplemente un cambio de color del guante exclusivo que ya llevó la temporada pasada. Haciendo así un repaso muy rápido, está la frase Never forget who you are, que es una frase del Rey León que desde muy pequeñita la inspiraba. Tiene realmente mucha traslación al mundo del deporte. Este es un tatuaje que ella lleva en su antebrazo, en un guante, en este espacio justo tan vertical. Queda espectacular y su logo, su logo personal, Misa, con la I convertida en un 1, en la zona del pulgar. Hay un detalle más que este, veis este logo de las supernenas, esto no estará en el guante comercial, estos guantes que tengo aquí para hacer la review son los modificados para ella, la única modificación es que introducimos este logo. Aquí lo que tendréis es el loguito de la palma, ¿vale? Pero, como os digo, esto es continuista, diréis, es lo mismo que nos enseñaste en el guante del año pasado. La verdadera historia es que Misa, sabéis el tema de misma pasión cuando se creó el trending topic después de su tweet, es muy madridista, es muy, muy madridista, es muy del Real Madrid, pero claro, como portera no puede lucir los colores de la camiseta del Real Madrid, eso solamente lo pueden lucir las jugadoras, tiene que llevar la camiseta de portera. Entonces, ¿qué es lo que nos ha planteado? Quiero llevar los colores de la camiseta en el guante. Nos pareció a nivel de storytelling algo brutal y además son colores que encajan muy bien en un guante. Así que el blanco como color principal y los detalles en azul y en este color dorado de la camiseta del Real Madrid de la temporada 21-22. Vamos a nivel funcional. ¿Qué modifica Misa Rodríguez en sus guantes? El guante comercial va a ser idéntico al guante que va a llevar ella en la primera Iberdrola, con la única diferencia que en el guante comercial no aparecerá el logo de las supernenas, ¿vale? Evidentemente por motivos de derechos de imagen. Modificaciones que nos pide Misa. Lo primero, quitarle la tira de cierre al Airhard. Le gusta el guante muy entallado, no tiene la necesidad de ponerle una tira de cierre elástica, el concepto de Simles de dejarle libertad de movimientos en la muñeca le gusta y además aprovecha mucho más la extensión de palma para los bloquejes que hace contra el pecho o para balones que puedan tocar aquí en algún rechace, etcétera, etcétera. Con lo cual, libertad total de la zona de la muñeca. El corte, aunque ha probado diferentes cortes, mantiene el Rollfinger de serie del guante original. Recordad que el Airhard al principio ya era corte negativo y por petición de ella y de alguna portera más lo cambiamos a Rollfinger. Y el cambio principal a nivel funcional es que Misa usa Gigagrip. O le gusta mucho la palma Gigagrip. Sabéis que el Airhard original tiene palma Q-Block. Hemos hecho algunas modificaciones para forteras de la primera Iberdrola con palma AquaBlock. De hecho, la mayoría llevan palma AquaBlock, pero ella nos pidió probar otra vez la palma que había usado en sus inicios con SP, que era Gigagrip. Dijimos, bueno, te hacemos una muestra con Gigagrip a ver qué tal. Lo ha probado. Dice, es que me sigue gustando mucho esta palma y que realmente es una palma de altísimo rendimiento. Con lo cual, le hemos montado la palma Gigagrip. El loguito que veréis aquí es el de Gigablock, que es nuestra denominación comercial del compuesto Gigagrip. Con lo cual, a nivel funcional, dos modificaciones bastante llamativas. Fuera cierre y un látex personalizado. Los que seguís mucho la primera Iberdrola, veréis visto que Misa ya ha estrenado los guantes en el partido de Champions contra el Paris Saint-Germain. Nos pidió adelantar un poquito ese estreno, con lo cual, bueno, pues ya los ha usado. Lo más importante es que los va a usar desde ahora hasta final de temporada. Y tiene compromisos muy, muy importantes en este último tercio de temporada. Por ejemplo, se clasificará el Real Madrid para la próxima edición de la Champions League. Los cuartos de final de la actual edición de la UEFA Women's Champions League contra el FC Barcelona, que además la vuelta va a ser en el Camp Nou. Creo que son retos espectaculares que los va a hacer con este nuevo modelo de guante exclusivo. Chicos, chicas, como digo, siempre os ha gustado mucho el vídeo. Agradecemos que le deis a like, que os suscribáis. No lo toméis como una repetición, sino como algo que realmente necesitamos para que podamos seguir creando contenido tan chulo como este. Y también, como parte implicada en el desarrollo de los guantes, agradezco muchísimo que en los comentarios dejéis que os ha parecido este modelo exclusivo. Chicos, chicas, nos vemos en el siguiente vídeo.